Si presentaste un caso en UCIS y recibiste un código de acceso en línea, esto quiere decir que puedes agregar el caso a tu cuenta y ver el estado, el historial del caso, enviar mensajes seguros, ver avisos, cargar evidencia adicional y responder solicitudes de evidencia. Si perdiste tu código de acceso en línea o el que te enviaron de error o porque ya caducó, sabías que puedes solicitar una nueva UCIS. En este video te estaré dando los pasos para recuperar. Lo primero que debes hacer cuando intentas agregar un caso a tu cuenta y te aparezca un mensaje de error, deberás verificar que la información que estás poniendo es la correcta, sobre todo la fecha de nacimiento. Recuerda que el formato usado es mes, día y año. Si ya lo has hecho y a pesar de todo sigue apareciendo el mismo error, entonces deberás contactar con UCIS para solicitar uno nuevo. Primero accede al sitio web oficial de UCIS. Una vez dentro, baja hasta el final del sitio y donde dice Contactar con UCIS. Haz clic, le abrirá una nueva ventana y seleccione restablecimiento de la contraseña y asistencia técnica. Haz clic en el enlace que aparecerá. Te preguntarán quién está solicitando esta información. Elige aplicante o peticionario. Deberás completar un breve formulario. Introduce tu nombre, el número de recibo de tu caso, tu número de alguien, tu fecha de nacimiento, el país y una dirección de correo electrónico. Y un número de teléfono. Seleccione si este número corresponde al móvil o al número de tu casa. Luego haz clic en Sigue. Verás un menú desplegable con varias opciones de asistencia técnica. Seleccione Necesito ayuda en recibir un nuevo código de acceso en línea. Selecciona el formulario y la fecha en que lo presentaste. Luego haz clic en Enviar mensaje. Usted deberá recibir un correo dentro de las 72 horas con un nuevo código de acceso. Este método también podrás usarlo para restablecer tu contraseña, desbloquear tu cuenta o cambiar el método de entrega del código de verificación. Espero que este video te sea de ayuda. Si fue así, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Hasta la próxima. Chao.